Todos los meses el Banco Central publica, y esperemos que lo siga haciendo, porque es un punto de referencia, publica el relevamiento de expectativa de mercado. Me parece bien tu reflexión, porque en los tiempos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eso había desaparecido. Exactamente, por alguien que hoy volvió a ser funcionario, Alejandro Ganolli, entonces presidente del Banco Central, ahora titular del ANSES. La cosa que se sigue publicando, en estos últimos meses hubo menor participación, 40 consultoras, pero es un número importante. Y bueno, el REM lo que les pide es que digan cuánto proyectan de inflación, de crecimiento de economía, valor del dólar, datos que hoy el gobierno hasta ahora no ha dado pistas, si bien el ministro Guzmán habló de un plan económico integral, ya dijimos aquí más de una vez que parece el dilema del huevo y la gallina, que es primero, el ministro dice no podemos hacer un plan hasta no saber qué pasa con la deuda, y los acreedores dicen no podemos renegociar la deuda si no sabemos qué plan tienen para pagar. Bueno, a pesar de todo este condicionamiento, las consultoras, que se publican en forma anónima, aunque se puede después desagregar, pusieron sus pronósticos para este mes, el resto del año, y no solo eso, Hugo, 2021 y 2022. Le pasamos una miradita a los números, por lo menos como para tener un punto de referencia, en qué están pensando las consultoras y adelanto una conclusión, le creen al gobierno de que va a haber menos inflación y en algún momento se reactiva la economía. Probablemente, como decíamos recién, cuando concluya la reestructuración de la deuda y que difícilmente sea antes del primer semestre. ¿Qué pronostican? Bueno, un dato inmediato, se va a conocer la semana que viene, para enero una inflación de 3,5% y de 3% para febrero. Para todo 2020, 41,7%, un poquito más alta la núcleo, 42%. Y acá hay un dato que llama la atención, de Pablo diría, cómo pueden hacer pronósticos hasta con decimales, 31,3% para 2021 y 25, algo, ni lo anoté, porque es para 2022. Esto es inflación. Preven que, bueno, del 50% bajamos 15 puntos, números redondos. Producto bruto, arranca con el pie izquierdo, 2019 fue un año de recesión, deja un arrastre negativo para este año y hasta ahora no levantó vuelo la economía, 1,5% abajo para este año. Pero recuperación en 2021, 1,7%. Muy modesta, también para 2022, 2%. Y esto tiene que ver con la ley de ayer, la sustentabilidad de la deuda, también tiene que ver con la tasa de crecimiento de la economía. Si vos tenés un crecimiento bajo, y bueno, tenés que poner, estás previendo que no podés, esto no es estimación oficial, son privadas, no podés pagar todo en un plazo muy apretado porque te fundís. Y finalmente el otro dato que todo el mundo le presta la atención a la Argentina, ya sea porque puede comprar o porque no puede, que es el dólar, el tipo de cambio nominal promedio para fin de año, 78,7%. Se supone que es, por ciento no, pesos, perdón, 78 pesos con 70. Te diría, este es el oficial, el que hoy está a 60, el mayorista a 60,5 y a 63, que prevén que no lo van a dejar anclado todo el año, pero que va a crecer menos que la inflación. Y para 2021, arriesgadísimo el pronóstico, la verdad que dentro de dos años, diciembre de 2021, las consultoras que participaron del REN, 99 pesos estiman el dólar para dentro de casi dos años. A ojo, me parece que están pensando en un tipo de cambio atrasado, aunque habrá que ver si en aquel momento sigue el CEPO, todas las restricciones, si la Argentina vuelve a los mercados. La verdad que por eso el título de esta columna es que no sabemos si estas son proyecciones o expresiones de deseos, porque es casi pretender la bola de cristal. Lo que sí está claro, Hugo, es que al menos le creen a las intenciones del gobierno. Y ese es un buen dato como para empezar a alinear expectativas de que, bueno, no explota todo o tenés un conflicto político entre la composición del gobierno, donde ayer el ministro Guzmán elogia al Fondo Monetario y las organizaciones piqueteras y la CTA están organizando para la semana que viene una marcha contra la misión del fondo que va a venir a mirar los números de la economía.